Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Estamos en un nuevo video de LiveAster, un video totalmente diferente porque van a estar participando ustedes también. Básicamente el video sería respondiendo preguntas que ustedes me van dejando en los comentarios, a pesar de que yo ya les contesto en los comentarios, ahí cuando recién me llegan. No sé, tuve esta idea de hacerlo para que las personas que no les gusta leer los comentarios tengan como este video de guía por si no saben dónde traer tal cosa o dónde encontrar tal cosa. Bueno, vean este video y básicamente van a tener todas las respuestas acá. Son 5 preguntas que voy a estar seleccionando en los comentarios de cada video y voy a estar haciendo un video por semana. Y bueno, sí, en el hipotético caso son muchas preguntas. Voy a estar haciendo dos videos semanales, pero por el momento vamos a empezar con un video semanal. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse y darle like, que eso me ayuda muchísimo a seguir subiendo videos como este. Pero bueno, ya está, no me quiero extender más, así que vamos a empezar con el video. Para nuestra primera pregunta tendríamos a Naoe Yamato, que pregunta, ¿cómo se hace la misión de la comida para la vitalidad y dónde la hago? Gracias de antemano. Para hacer esta comida que restaura la vitalidad, tendríamos que venir a la ciudad 101 y hacer una misión que sale dos veces al día. ¿Cómo nos podemos fijar cuándo está esta misión? Tenemos que ir al calendario, al ícono que tenemos en la parte superior. Y ahí nos va a estar saliendo lo que es esta misión, que la podemos estar haciendo tanto individual como en grupo. Yo aconsejo que lo hagan en grupo, o sea, no es difícil, pero en grupo se hace muchísimo más rápido. Básicamente sería tener que ir a juntar como estos escombros o estas piedras y entregarlo al NPC. Tenemos un círculo en el piso y ir entregando ahí estas piedras. Y una vez que hayamos terminado, lo único que tenemos que hacer es hablar con el NPC, que nos va a estar entregando billetes, plata del juego y también nos va a estar dando lo que es esta comida que restaura nuestra vitalidad. Como pueden ver es súper fácil, lo hacen dos veces diario y no van a tener problema con el cansancio de su personaje. Giovanni Durán pregunta, ¿Cómo me mudo a una comunidad? Para poder mudarse a una comunidad, primeramente le tienen que aceptar en una comunidad para que su base pase a los terrenos de la comunidad en sí. Si no son partes de una comunidad, lo que tienen que hacer es venir a la ciudad 101, al ayuntamiento, a este edificio que tengo enfrente, y en su interior hablar con este NPC, donde le va a estar saliendo dos opciones. A mí no me va a estar saliendo porque yo ya pertenezco a una comunidad. La primera opción tendría como unos números, que ese sería como para que ustedes monten una comunidad. Y la opción 2, la de abajo, sería para que ustedes se apliquen a una comunidad. Cuando ustedes le dan al segundo botón, le va a salir una lista con algunos clanes que ya hay en el juego. Y en la parte superior de arriba le va a salir como una barra para que ustedes puedan ingresar el nombre de la comunidad a la que quieren pertenecer. La verdad es muy fácil, automáticamente cuando le aceptan la solicitud de ingreso, vuelven a su base y en su casa le estaría saliendo un NPC el cual tienen que hablar. Le va a salir con un botón, presiona ese botón y automáticamente el juego como que se reinicia o carga algo y aparecen directamente en algún terreno de la comunidad a la que ustedes ingresaron. Para la siguiente pregunta tenemos a Ale BDP que pregunta ¿Cómo pongo las vallas en mi casa? Las vallas en nuestra base se ponen automáticas cuando nosotros pasamos a pertenecer a una comunidad porque dentro de la comunidad nos dividen por sectores, o sea, nos dan como un pedazo de tierra y ese pedazo de tierra está cercado para que nosotros podamos construir dentro de esas vallas. También podemos modificar el aspecto de nuestra valla, de nuestro portón, de nuestras columnas viniendo al generador y presionando la opción esta como del tachito con pintura y ahí podemos seleccionar las que tengamos disponibles. Tenemos algunas que nos salen soles, o sea, dinero de verdad y otras que nos permite simplemente usarlas por aumentar nuestro generador de nivel. Levelgammer pregunta ¿Cómo se desalienta la UCI? La verdad no entendí bien la pregunta, pero si es ¿Cómo se desintegra la UCI? la vamos a estar viendo a continuación. Para desintegrar nuestra UCI lo que vamos a estar haciendo es venir a este banco de trabajo en la segunda opción vamos a estar eligiendo el arma o la armadura que querramos nosotros desintegrar. Yo en este caso voy a probar con mi ropa porque no quiero desarmar mi UCI. Simplemente lo que tenemos que hacer es darle al botón y nos va a salir esta leyenda donde yo calculo que es aceptar o como una especie de atención que vamos a estar desintegrando un arma o una ropa. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, es porque al no poder usar más la UCI o al no poder usar más nuestro traje lo que podemos hacer es reciclarlo para que nos dé un porcentaje de los materiales que nosotros utilizamos para crear esta ropa o arma. El siguiente comentario sería de JM Shark que no es una pregunta sino más bien una ayuda para los que no sepan cómo conseguir una caña mejor. Y dice así, una vez completes los puntos te vas a la zona PVP, habla con el NPC cerca del río y te dará una caña mejorada. Ahora vamos a estar viendo cuáles de los puntos que él habla en este video. Al sacar nosotros un pez del agua nos va a estar apareciendo esta leyenda donde nos muestra el pescado que nosotros sacamos, el peso que tiene el pescado y en la parte izquierda podemos ver una barrita semi llena que dice 125 de 250. Esos serían los puntos que nosotros tendríamos que alcanzar para que nosotros podamos ir a reclamar nuestra caña mejorada. Y bueno, nada chicos, hasta acá sería el video de hoy. Espero que les guste un montón. Si les gustó esta nueva sección de preguntas y respuestas déjenme en los comentarios las dudas que ustedes tengan que lo voy a estar poniendo en pantalla y aclarando sus dudas pero igual lo voy a estar respondiendo cuando ustedes me pregunten en los comentarios. Así que nada, como siempre les digo, si les gustó déjenme un buen like, comenten el video que me encanta leer sus comentarios, compartan el video en todas sus redes sociales y con todos sus amigos para que según él y cada día seamos muchísimos más.